hola que tal mis amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy amigos si es por primera vez que ustedes están llegando a este canal te invito a que te quedes amigos y veas el contenido que yo tengo en este canal yo sé que te va a agradar así que te invito a que te quedes amigos y otra cosa mejor el día de hoy estaremos hablando de la del porque ya no crece la cola de mono así que te invito a que me acompañe también bueno mis amigos miren les voy a dar algunos consejitos de cuidado del cactus cola de mono primero que nada si el cactus no recibe la cantidad adecuada de luz solar si está expuesto a temperaturas extremas o si se les proporciona un riego insuficiente o excesivo es posible que su crecimiento se vea afectado algunas plantas incluidos los castos tienen periodos de crecimiento activo y periodos de reposo durante los meses de invierno es común que muchos cactus reduzcan su crecimiento o entren en un estado de reposo durante este periodo es posible que no te es una vez desaceleración o detención de crecimiento en tu en su cactus cola de mono bueno mis amigos miren este este vídeo también lo estoy haciendo a petición de un suscriptor que es de barcelona españa y se llama baldomero melgares y bueno él él este me decía que que se quedaron esperando bien este cuando iba yo a hacer el trasplante verdad de la cola de mono entonces este pues ahora sí que a él va dedicado este 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 vídeo verdad y muchos saludos para barcelona españa y a baldomero melgares bueno mis amigos miren quiero decirle también que porque este hice otra vez este también este vídeo fue porque iba a venirse la lluvia y yo este pues yo como siempre llueve y yo cuando ya mis plantas han recibido este sus riesgos y de repente me llega la lluvia yo lo que hago que yo las que son este que pueden podrirse yo las yo las las separo yo las resguardo verdad de la lluvia entonces esta ya había recibido mucha agua y entonces yo la resguardé pero cuando yo la llevaba a este como ven esta esta colita de mono está ya bien grande ya casi mide casi el metro y medio pero entonces yo la llevaba arriba extendí los mis brazos hacia arriba pero no fue suficiente amigos porque pues yo no soy tan alta y entonces este con mi pie con mi piel aplaste amigos van a creer me dio una lástima porque porque miren cómo quedó miren el pedacito que le arranqué miren ahí está donde yo le arranqué pero quiero decirte también el porqué es que no no crece en la cola de monos porque es que no crece miren esta es su puntita esta puntita estaba acá miren miren aquí estaba su puntita miren amigos y de aquí yo le puse el pie aquí está donde yo le puse el pie aquí en este pedacito le puse el pie y se arrancó de acá miren bueno y también quiero decirte el porqué es que ya no estaba creciendo mi mi colita de mono miren amigos porque en la parte de mero abajo mi gato travieso le había quitado la puntita aquí le había quitado la puntita entonces echó estas dos colitas de mono he hecho estas y estas otras dos que ya llevaba miren entonces qué es lo que hizo que se dedicó a mantener estas colitas de mono miren estas como ven ya van largas pero se está dedicando a mantener a darle ahora sí que energía a estas colitas de mono y ya como que ya no creció y ya no estaba creciendo porque tan es así amigos que miren miren esta estaba más chica y ya casi ya la va alcanzando lo cual quiere decir que fue por eso porque pues ya he hecho mucho acá acá abajo en la parte de abajo entonces pues ya le están ganando los los hijitos de acá arriba miren entonces yo qué voy a hacer voy a voy a quitarse los amigos vamos a quitárselos y esto es fácil miren aquí aquí ellas ya ellas ya ellas ya echan ya van echando sus raíces y también ahí como ven ahí lleva sus raíces ya ahí se le ven miren está estos son mis raíces y también ahí va entonces ahí van sus raíces y también aquí ya nada más con la tijera tantito lo vamos a quitar y este y ahí están ahí quedan sus raíces entonces qué vamos a hacer la vamos a dejar unos dos o tres días tres días la vamos a dejar este para qué para que seque un poquito y este y la vamos a trasplantar ahí está ahí está y no y no se le daña nada miren ahí están sus raíces y entonces así es lo que vamos a hacer y este y bueno miren esta que se que también se aquí lleva aquí están sus raíces y también como ustedes ven ahí están sus ahí están sus raíces entonces aquí yo también le voy a cortar aquí le voy a cortar porque éste ya está secas ahí se secó donde la donde donde yo la plaste entonces este cachito yo lo voy a sembrar también este también y aquí este yo voy a intentar a ver si lo puedo también esto porque yo ya he sembrado pequeñito chiquitito yo he sembrado así como este yo ya he sembrado y si y si pegan y si pegan porque miren muchos de los que yo tengo aquí son de los que de los que mi gato a veces mire como aquí aquí ya lleva tres ahí lleva tres pero aquí porque se le quebró porque les digo mi gato es travieso a veces anda haciendo sus travesuras y a veces me le ha quitado el pájaro también me le quitan los los hijitos entonces yo cuando esté así este yo yo los pongo con un poquito este pero en uno chiquita en una maceterita de las pequeñitas y con un poquito de agua en la mata más casi que esté húmedo y así lo mantengo y este y miren miren ahí van los 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 que yo esté ahora sí que las los que he rescatado de los travesuras de mis animales y este y ahí va ahí van ya entonces este esto esto lo vamos a poner ahorita en general y otra cosa también aquí yo le voy a quitar esta porque yo siento que está como está muy pegada de aquí siento que también está quitando que le está quitando mucha mucha energía es más ya quiero este ya quiero que quede solita nada más ella porque este pues ya para que este ya tenerlas ya esté separadas para allá que se ya estén separaditas y ya se dediquen ya ahora sea a crecer individualmente sí 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 y mire ahí está ya ya nada más aquí lo que lo que voy a hacer que le voy a echar tantita canela igual aquí canelita y sí y ahora sí pues cuando vaya yo hace mis riesgos no voy a mojarle ahí yo los voy a hacer así este de acá de este lado procurando que esa parte no se vaya a mojar amigos y aquí miren como ven aquí miren aquí este sustrato miren cómo está ya casi está totalmente seco verdad pero la parte de mero abajo si todavía está húmeda pero así es cuando yo ya doy los riesgos espero a que esté esto que esté así el sustrato cuando ya está así es cuando yo ya doy los riesgos miren como esta parte todavía están más húmedas pero miren aquí ya se ya se va secando entonces esto es lo que yo voy a ir haciendo quitándolos estés quitándolos todas las colitas y demás va a quedar una y bueno como lo voy voy a el sustrato ahorita les digo y bueno aquí tengo la composta verdad que este es para capturar suculentas pero yo siempre amigos yo acostumbro que tengo perlita que entonces este es para darle más aire acción a la al sustrato entonces yo siempre le echo más amigos y también lo lo complemento con el sustrato que yo ya tengo aquí que es el que yo hago de la composta casera que es a base de cáscara de plátano de huevo de papa zanahoria de todo lo que va saliendo del refrigerador verdad cuando ya nos ponemos a limpiar y salen todos estos costos bueno pues ya esa composta va a donde ya está la otra que ya tengo verdad este pues ya de de meses de llave que está hecha polvito y bueno pues se complementa con esta otra bueno entonces aquí lo que yo voy a hacer es que voy a voy a llenar estos estés estas maceteras y para plantar nuestras nuestras colitas de mono y mire este bueno las que no las que todavía esté la acabo de cortar esas no hablas no les voy a echar agua ahorita hasta que ya esté bueno yo voy a esperar unos dos días porque porque mire las acabo de cortar pero no van a creer a mí ya empiezan a secarse ya se ven ahí como se quita entonces este yo pienso que ya para mañana pasado mañana ya está lista para echarles este su agüita entonces qué hago bueno aquí ya nada más la planto aquí 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 la planto le aprieto tantito va para que no se vaya a salir de ahí y acá plantó la otra y así así es así es este igual a las pequeñitas aquí en esta que está más chiquita miren así y este y estas ya las tres tenían su geste sus raíces miren esta tiene raíces hasta por acá miren entonces este y si y si este es efectivo esto no no hay pierde con esta esta es una buena inversión amigos si ustedes este compran esta colita de mono les va a rendir un montón un montón a donde ustedes en la corte ahí le va a salir cuatro hasta cinco cinco mire aquí se le digo como aquí aquí tantito que la suma aquí tantito y miren ya lleva tres a veces hecha cuatro hasta cinco mire aquí está este inserto que yo hice bueno aquí yo le puse un pedacito y habían salido 55 pero aquí ya saben los animales me la me le quebraron dos y se quedó con nada más con con esta noche pero miren miren qué latas ya va a ir y alargó en esto también ya quien trasplante para que ya empiecen ya ellas ya a desarrollarse a ponerse gorditas porque este pues sí sí les hace ya faltas en su este su cambio ya porque están un poco delgaditas porque les digo hay que hay que trasplantar los también pero esto me dio muy buen resultado y bueno miren yo quiero también de decirles también este cuánto mide ya mi esta colita de mono que si no es por eso que se que se la que la daño ahí el gatito hubiera estado más ese pues más larga afuera miren vamos a empezar desde aquí desde donde está el sustrato y este y si crecen amigos y crecen en un año crecen bastante ahí va y les digo aparte el pedacito que se le cayó miren hasta ahí son 137 centímetros mire hasta ahí 137 centímetros más el pedacito que se le cayó serían ya casi los 142 mire hasta ahí llegaría con el pedacito que se le cayó entonces sí sí crecen se crecen bastante este igual esta otra esta otra también está bien bien larga y les digo esto está también que a mí debes a ver si me checaron ahí va ahí va y a veces uno dice no 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 crecen pero no sí sí crecen bastantito y mira disculpen ese ruido pero aquí están trabajando unos vecinos miren un metro uno uno veintitivo bueno mis amigos pues esto ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo y si les gustó amigos no se olviden de comentar y no se olviden también de darle like suscribirse y activen esa campanita amigos y bueno mis amigos dios siempre los llene de bendiciones a donde quiera que vayan y lindo día linda tarde y 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